La tarde es tan linda acá en zona del puerto de Asunción, sin embargo la noticia es mala y ustedes pueden observar ya cómo avanzan y rápidamente las aguas de la bahía de Asunción hacia este sector sobre la avenida Estela Maris. Zona en donde se está construyendo esta serie de edificios, el conjunto de edificaciones que finalmente serán destinados para los ministerios, los diversos ministerios estatales. Pero hay una situación también bastante particular que está afectando a todos los vecinos de este sector y es que los tractores que están trabajando, así también algunas maquinarias, comienzan a arrojar agua que se acumula en ese sector directamente a la calle. Se le suma la inundación y se le suma un registro de la SAP que está perdiendo agua contaminada. El olor es nauseabundo. Esto es agua sucia y agua de río y se puede percibir en el olor. Los vehículos que pasan de repente a gran velocidad también arrojando agua por las casas y es la preocupación de la gente. Ya están pidiendo inclusive que dejen de circular por este sector vehículos pesados porque es un tramo, la avenida Estela Maris, por el cual circulan constantemente colectivos, los camiones que deben ingresar a las zonas de obras y ya falta poquito para que estas aguas ingresen a las viviendas contiguas. Vamos a conversar con los vecinos, nos decían ellos que están desesperados, que nos proveyeron algunas imágenes de cuando se desagota el agua a la calle y reiteramos, el olor es nauseabundo. El olor es nauseabundo. Vamos a conversar con los vecinos que están apostados, que están llamando, que ya quieren alguna alternativa de solución. Esta agua corre el riesgo ya de que ingrese a sus casas, ¿no? Sí, buenas tardes. Muchas gracias a CN9 por el espacio. Y la verdad que sí, ustedes a simple vista ya están viendo. Es una problemática que vino desde el domingo a la mañana. Esto estaba al borde de la vereda de la zanja y a la tarde ya nos encontramos con todo esto. Pero esto es culpa de la obra. De la obra directamente. ¿Suele ingresar agua? Cuando estamos en temporada de inundaciones, ¿suele llegar el agua a las casas o no? En el 2014, cuando el agua llegó a 7 metros 50, recién la avenida del barrio San Jerónimo, la avenida Estela Marí, recién tuvimos esta cantidad de agua sobre la avenida. Comparando del 2014 al 2015, 16, 17, ¿verdad? No llegaba a rebosar. Ahora con las obras, y por culpa de las obras es lo que está rebosando y ya no está llegando prácticamente en nuestras casas el agua. Por culpa de la obra. Ellos arrojan directamente. Recién estábamos observando cuando lo hacían, ¿verdad? A través de estos desagotadores. Y pareciera no preocuparle la presencia de vecinos en este sector a los de las obras. Exactamente. Esa es una realidad. Lastimosamente pedimos, hicimos el pedido de que la motobomba ya no vuelva a tirar agua. Ya por la emergencia, ¿verdad? De que el agua estaba subiendo. No nos hicieron caso. Hasta ayer a la noche, yo tengo una foto, de que ellos seguían quitando el agua, ¿verdad? Según dicen, ellos dicen que les filtra el agua de la zanja, pero es mentira. Ellos están tirando de su obra, está saliendo el agua. Está totalmente trancado. Está también la gente de la SAP trabajando con el tema del agua, ¿verdad? Para los desagües, esas cosas, también trancaron todo, totalmente trancados. Y no tiene el agua a dónde salir. Por eso está así. A propósito del agua, y sigo conversando con los vecinos, esto apesta. Voy a ser claro, ¿verdad? En mi descripción, porque el televidente no puede oler lo que yo estoy oliendo. Pero imagino, yo que vengo ocasionalmente acá, no puedo estar de ese olor. ¿Ustedes los vecinos que están conviviendo con esto? Sí, totalmente nauseabundo. Encima nosotros tenemos criaturas, bebés, que tienen que estar oliendo semejante olor gracias a los obreros, o gracias al ingeniero, que por culpa de él prácticamente estamos así en esta situación. Que no dejó de parar las motobombas. Siguieron con su obra, y acá estamos nosotros ahora perjudicados. Bueno, agua sucia, y allá veo un registro. Vamos a tratar de acercarnos, ¿verdad? Aquel, hasta donde podamos, pero nos traje botas esta vez, ¿verdad? Vos me dijiste hace rato que era mentiroso, ¿por qué? ¿Y por qué no venían? Ya venimos ahora, ya venimos. ¿Qué bien? Allá está el registro de la SAC, ¿verdad? Por donde podemos observar una gran cantidad de agua sucia que está, que fluye, que fluye, ¿verdad? Y es el agua que aparentemente está contaminando todo este sector. El agua y aparte también los desagües cloacales que están explotando, y gracias a la acumulación del agua. Esa agua que vemos allá es agua de desagüe, ¿no? Agua de desagüe. Y es la que contribuye a este dolor que estamos percibiendo. Sí, es la que contribuye también aparte de eso. Nosotros... Gente desubicada como aquel conductor, que acelera la marcha y parece que a propósito quiere esparcir el agua por toda la zona. A propósito. Yo estaba parado sobre el paseo central, ¿no? Sí, mucho desubicado ahí. Y aparte... Bueno, uno quiere protegerse en su casa, ¿verdad? Sí. Pero estás caminando por acá y vienen vehículos, no disminuye la marcha y te zapica el agua. Sí, justamente para no llegar a esta situación anteriormente habíamos hablado para desee cardinal de que se suspenda el uso de la motobomba y la excavación que se realizó sobre el parque de Solidaridad. Y por lo visto no nos hicieron caso y el ingeniero dijo que supuestamente fue por la intensa lluvia. Y no fue así. Fue por la realización del subsuelo que están haciendo ellos y que se le vino el río Paraguay encima. ¿Esperábamos que esta obra tan importante termine afectándole? No, no. Esperábamos que ellos nos perjudiquen de esta forma. Pensamos que iban a realizar su obra tranquilamente sin perjudicarnos a nosotros. Pero temen ahora que las aguas estas terminen ya ingresando a sus casas, ¿verdad? Porque el río está creciendo y mucho. Sí, obviamente que no va a llegar sí o sí. Aparte que tenemos nuevos gastos ahora que tenemos que pagar los alquileres, conseguir un lugar apropiado para todos nosotros. No estar ahí pidiéndole socorro a nadie, entrando en las plazas, interviniendo en esos lugares. Pero no les va a alcanzar, pero siempre termina alcanzando. Siempre, siempre termina alcanzando. Y ahora más, que ellos nos están perjudicando con su motobomba. Ayer, justamente el domingo, nadie estaba trabajando. Pero desde que se dieron cuenta de cómo va creciendo el río, empezaron a partir de las 10 de la noche del domingo a trabajar. Ya que se dieron cuenta de que a ellos se les puede filtrar el agua. ¿Están quitando agua a cualquier hora entonces? A cualquier hora, con tal de que su hora no le perjudique a ellos. Todo es a favor de ellos. Gracias, gracias. Vamos a seguir conversando con los vecinos, ¿verdad? Aquellos que llamaron, que están pidiendo que finalmente, no paren las horas, obviamente, porque ya es prácticamente imposible, pero que este tramo sea clausurado. La clausura de la calle es un pedido ahora fundamental para evitar todo este tema. Claro, hay que tratar de clausurar por lo menos esta avenida Telamar y para que se hace apelir acá la gente. Porque hay muchos que no conocen y después con el tiempo van a subir más y flotan. Estos botellos tienen que salir a salvarle a ellos. Y ocurrió en varias ocasiones. Hay mucho tránsito, ¿verdad? Porque hay desvíos allá en zona de Colón. Es una calle alternativa. Ingresan para retomar hacia Colón nuevamente y se está dificultando todo acá. Sí, eso por las obras que se está haciendo también en el Gran Asunción. Ahora esta es la avenida principal. Por todos lados están viniendo. Esta es una avenida que va a Sajonia. Todos los sajonianos acá pasan. Todos los que van a Sajonia ya sí o sí. Yo he estado por que está cerrado Colón. Muchos obligadamente tienen que venir por acá. No hay otra salida. Si no entran allá en Ayola y vienen de Ayola para abajo, ya tienen que venir por acá. Porque Colón está cerrado. Pero ya no hay salida. Solamente eso. Por eso hay mucho tráfico ahora. Gracias, señor. Muy amable. ¿Señor? ¿Dónde? ¿Hay lugar a donde recorrer? Sí. Ah, ya, en el parque de la fila. Ellos también me están haciendo la parte del... ¿Cómo que se llama? Imagina, para... Del agua, del agua sucia para... ¿Ese reservorio es donde ha arrojado? Es al río. Al río todavía. Todo está... Cuando se inunde más, ¿puedes venir acá? Desde luego, porque ya están en la esquina. En la esquina están poniendo ya los caños. Ellos tenían que ir a su raya este para trabajar. Intubando, ¿verdad? Para canalizar estos... Sí. Van a canalizar este tramo con Colón. Y ahí va a ser... Pero nosotros pedimos que... En los meses anteriores, creo que ustedes estuvieron al tanto de que se taponaron y salieron todos los desechos. Y es lo que está pasando ahora. Y por lo menos nosotros vamos a aguantar hasta que podamos en nuestras casas. Por lo menos que venga a cenar para fumigar algo, que nos ayuden, que... Pero vamos a aguantar hasta donde podemos, porque no tenemos donde irnos. Ese es el tema. ¿Dónde vamos a irnos a parar? Todo ya está ocupado. ¿Y dónde nos vamos a ir? Muchas gracias. Gracias. La situación, Marcelo, son insostenibles, ¿verdad? Porque el agua no se detiene. Si bien esto estaba pronosticado, existían predicciones. Insistimos con esto, ¿verdad? Finalmente no hubo un plan de contingencia en ninguna zona ribereña, los bañados sur, norte específicamente. La situación de los desplazados que cada vez tienen menos lugar. Y es un conjunto de problemas que ya va afectando inclusive zonas altas de nuestra ciudad capital. Porque hablamos de la avenida Estela Maris, para que ustedes puedan ubicarse inmediaciones del puerto de Asunción, zona de construcción, zona de obra. Ya las aguas están tomando por completo esta emblemática avenida que ahora es una alternativa. ¿Por qué es una alternativa? Porque hay obras de la SAP en su orden de Colón y entonces los conductores para retomar nuevamente y dirigirse hacia lo que es Carlos Antonio López, por dar un rumbo, un norte, deben hacerlo necesariamente por este sector. Y la inconsciencia de muchos conductores. Yo estoy parado acá en medio del paseo central y tengo que correrme porque pasan a gran velocidad y de repente uno puede ser salpicado por estas aguas sucias. Ahí ya les dio. Esta no me alcanzó. Esta conductora no me alcanzó con el agua. Entonces también apelar a la conciencia de los conductores. Disminuyan la marcha porque hay gente que está trabajando en este sector marceloso. Totalmente, Alexi. Vos sabés que está complicado este tema, Che, porque vos estás ahí en la zona de lo que sería el Parque de la Solidaridad, el barrio San Jerónimo, una linda zona de nuestra capital que está así bajo agua. En Ceballos Cuerra recién Lorenzo nos contaba que no tienen siquiera servicio de energía eléctrica los damnificados. Es decir, se agranda el paquete de drama si la gente va a tener que seguir esperando aparentemente a una solución. Si te escucho. Hay otro grupo de vecinos. Si hay otro grupo de vecinos y quiere plantear su disconformidad. Nos quieren ingresar a algunos pasillos aparentemente. Quieren mostrarnos cuál es la situación. Hola señora, ¿qué tal? Estamos en vivo. ¿Quién es la señora que me llamó? ¿Qué pasó? Ahí te quieren hablar. A ver señora, ¿cuál es la situación entonces? ¿Cómo me querés meter acá? ¿Me están pasando? ¿Señora? No, yo no era. ¿Qué es lo que quería decir? ¿Qué pasó? ¿Qué? Bueno, la situación, el agua, el olor. En el agua, que tiene mal olor, que le culpan de balde a la obra. Porque este es el caudal del río. Porque el río ya está con 6 metros 60. Entonces este es el caudal verdadero del río. La gente le está queriendo culpar al pedo a la obra. Nosotros en el 2015 llegó a tener 7 con 50 y tuvimos que salir todito. Entonces salimos acá los del pasillo y todos salimos. Y éramos como 30 familias por ahí los que salimos. Eso es lo más lo que te quiero aclarar. Porque la gente dice que es. Hay como opiniones divididas, ¿verdad? Un grupo responsabiliza la obra. El otro grupo directamente al río Paraguay que está subiendo indiscriminadamente. Y por todos lados. Es solamente acá. Por todos lados. ¿Qué solución podría haber? ¿Dónde se vaya a parar toda el agua? Va veniendo malos. Si tiras todo el río. ¿Dónde vas a tirar? ¿Cómo que no hay solución? Entonces a costo plazo. Claro que no. ¿Qué hacemos mientras tanto? Una buena inversión del gobierno con un buen proyecto que le levante a la gente subidiana. Más alto de lo que tiene que ser para que no vuelva más a ocurrir. Esa es la única solución. Pero hubo un proyecto de contigencia esta vez aparentemente en ningún lugar. No, la verdad que no. Viste que no se esperaba luego esta crecida. De sorpresa esta crecida le vino a todos. Tanto como a nosotros, como a los del Bañado, como a los de La Chacarita. Esto es una sorpresa. Porque esto en tres días mira cómo salió el agua. Mucha agua. Y no va a ser porque ellos sacan su agua de ahí. No va a ser. Es del caudal del río lo que viene el agua. Gracias, señora. Listo, gracias. Marcelo Sol, bueno, la situación ya descrita por todos los vecinos de este sector. Unos responsabilizan la obra, otros eso tienen que directamente ya es agua que está avanzando del río Paraguay. Lo cierto, lo concreto es que cada vez se torna más insostenible esta situación. A lo largo de los Bañados, ciudades ribereñas y así también algunos puntos relativamente altos de nuestra ciudad capital. Que no dejan de ser ribereños porque estamos hablando de que estamos a tan solo metros de la Bahía de Asunción. Creo que en la crecida del 89 se tiene como referencia que el agua tomó todo este la mar y inclusive hasta parte de Colombia. Exactamente, Alex. Y la falta de planificación también queda al desnudo con la crecida del río Paraguay. Y me parece a mí que el hecho de que el agua tome justamente toda la doble avenida ya solamente va a ser cuestión de días. Mucha fuerza, paciencia a la gente y a ayudarse. La solidaridad hoy en día tiene que aflorar entre los paraguayos porque si esperábamos que el gobierno haga algo, aparentemente vamos a disecarnos en esa espera. Gracias Alexis, muy amable por este contacto.